¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a Noticiero Hechos junto a Lorena Mengíbar, junto a la licenciada Carolina Valls, ahí en la cabina de producción, el staff número uno, servidor Carlos Artiga, les da buenos días y les agradecer la sintonía. En el viernes 19 de agosto, Lorena, ¿cómo está? Buenos días, Carlos, amigos televidentes, muchísimas gracias por estar pendientes junto a nosotros, gracias de verdad por la elección de informarse a través de la señal de Canal 12, de Hechos AM, y por supuesto, como siempre, saludamos a quienes están atentos de la señal de Canal 12 y de las redes sociales. Recuerda que en Facebook nos encuentra como Noticiero Hechos Más. Vamos a continuación a nuestros titulares. Más de 50 mil capturas han realizado las autoridades de seguridad en cinco meses de régimen de excepción. Conozca un balance de las acciones ejecutadas desde que inició la medida. Ex jefe del Estado Mayor y una ex tesorera de casa presidencial figuran entre más de una decena de capturados por desvío millonario de fondos. En esta capital, perros que sufrieron abandono y violencia en las calles hoy tienen un hogar temporal, aunque usted puede lograr que los caninos encuentren un lugar definitivo de acogida. Ya le contamos. En noticias internacionales, en Estados Unidos, 1,8 millones de nuevas dosis contra la viruela del mono estarán disponibles en los próximos días para hacerle frente al incremento de contagios. Vamos a comenzar con la información. El ministro de Medio Ambiente se refirió al impacto de las lluvias que se han registrado en lo que va de la época invernal, así como las perspectivas para los próximos días. Según esta gráfica del visor y medio ambiente, el promedio nacional de lluvia ya sobrepasó los 200 milímetros, es decir, que en los últimos meses las precipitaciones han incrementado considerablemente. Para septiembre el panorama podría tener un récord histórico de acumulación de agua, pues durante ese mes del invierno las lluvias son más copiosas. Continúan las lluvias, no se esperan sistemas ciclónicos, huracanes para los próximos cinco días, sin embargo, pues estadísticamente sabemos que el mes de septiembre es el mes que más llueve, por lo que estamos preparados. Este invierno ha representado una mayor atención en emergencias, incluso alertas a nivel nacional o por sectores. Pero, ¿qué están haciendo las municipalidades para prevenir desastres, sobre todo en los lugares con mayor vulnerabilidad? Este plan se trabaja con las alcaldías involucradas en la zona metropolitana de San Salvador. Como mencioné, hay un plan preventivo de desasolvimiento de quebradas. Hay un plan también en las comunidades, también, que es sumamente importante para mitigar cualquier riesgo que pueda existir. Esto va de la mano con el plan de reforestación que se esté ejecutando también, el programa Árboles para El Salvador. Y básicamente, pues son una serie de acciones que combinadas tienen estos resultados. El ministro de Medio Ambiente aseguró que los monitoreos y los sistemas de protección civil se mantienen activos, sobre todo cuando se aproxima una onda tropical. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Ya son las 5 de la mañana con 34 minutos. Vamos a establecer contacto precisamente con el periodista Aldair Tadeo. Ya nos tiene listo su primer reporte. Aldair, te damos los buenos días. Así es, buenos días, Lorenita. Qué gusto saludarte este viernes y, por supuesto, buenos días, El Salvador. Vamos a iniciar esta jornada informando sobre los accidentes registrados en las últimas horas y precisamente en imágenes vemos en este momento un accidente que se registró sobre la calle Manuel Enrique Araujo y también, en este caso, sobre la avenida La Revolución. Ahí estamos viendo precisamente sobre esta arteria, la cual, pues, en las últimas horas también se realizaron diferentes operativos y como estamos viendo en imágenes también se realizaron controles antidoping en el cual, pues, se dieron diferentes resultados. Sin embargo, la información referente a esta ocasión fue un accidente, como les mencionaba, registrado entre la Manuel Enrique Araujo y la avenida La Revolución. Ahí también se capturó a un conductor que lamentablemente perdió el control sobre este punto y, afortunadamente, esta persona que les menciono no perdió la vida. Sí resultó con heridas leves y lo que sí se tiene ahorita en investigación es precisamente esta persona que se encontraba bajo los efectos del alcohol, ya que en su vehículo al interior se encontraron, pues, una proporción bastante grande de bebidas alcohólicas. Así, la información que se desarrolló justo en horas de la madruga de noche que recordemos también, Lorenita, que se realizan diferentes operativos y como estamos viendo en las imágenes, diferentes controles, en este caso, antidoping, que estos se intensificarán durante las horas de la tarde-noche de este día viernes y, por supuesto, también el fin de semana, ya que recordemos que esto es parte también de las medidas de seguridad que se toman en las diferentes carreteras del país por parte de las autoridades de tránsito, Lorena. Exactamente. Y como siempre solemos recordar, Aldair, pues, muchos conductores están ahí colaborando, brindando sus datos y también rindiendo con los exámenes que son obviamente el objetivo es detectar personas o sacar de la circulación a personas que puedan poner en riesgo a los demás conductores, personas que estén manejando bajo los efectos del alcohol y, bueno, esas imágenes corresponden específicamente a este lugar donde se estaba instalando este operativo, el antidoping, que está justamente ubicado en la Alameda Roosevelt. De hecho, como resultado, pues, tenemos el dato de dos personas detenidas en este control antidoping que se ubicaba en la Alameda Roosevelt. Como ustedes se pueden ubicar también puede ser en los alrededores del Parque Cuscatlán y es ahí donde justamente la Policía Nacional Civil estaba desarrollando este operativo antidoping que deja como resultado dos personas detenidas de acuerdo a los datos que tenemos en estos momentos. Así que, bueno, nada más recordar que conducir es una enorme responsabilidad, conducir un vehículo. Así que, bueno, esto es nada más para recordar también que es importante estar atento, seguir las recomendaciones de las autoridades al aire para evitar accidentes de tránsito. Los controles antidoping que se realizan todas las noches e igualmente todos los días con la función preventiva, pues, de evitar riesgos por el accidente con, ya sea con sustancias como drogas o por alcohol. En este caso es para detección de alcohol, ¿verdad? Este, el control, pues, ha tenido 51 pruebas, ¿verdad? De las cuales cuatro han sido menores de 50 milímetros por decilitro, dos multas y hemos tenido dos detenciones. ¿Cuánto han sido las personas detenidas? De 109. Ambas detenciones han sido de 109. ¿Los dos masculinos? Sí, dos masculinos. ¿Van por conducción peligrosa? Conducción peligrosa. ¿El deje de hacer un llamado? Yo también para el dispensario de 188. Sí, claro, como cada control, ¿verdad? O sea, ya se sabe que no hay que conducir con efectos del alcohol o bajo el efecto de vidas embriagantes. ¿Verdad? Este, la idea es prevenir accidentes. Recordemos que no solamente se pone en riesgo la vida propia, sino que la de los acompañantes o incluso de personas que están simplemente transitando por la calle, ¿verdad? O igual de otros vehículos, ¿verdad? ¿Esto controla en el nivel nacional? Sí, todos esos controles son siempre a nivel nacional. Bueno, ahí tenemos entonces las declaraciones y el resultado también de este antidoping en la Alameda Roosevelt que deja como resultado también dos personas detenidas. Aldair, muchas gracias por esta información que nos has brindado y vamos a estar atentos de tu próximo enlace. Pendientes, compañera. Buen día. Bueno, el accidente del que hablaba Aldair, supongo que tendremos dentro de pocas imágenes, sucedió justo en la finalización de la Avenida Revolución, llegando a la Manuel Enrique Araujo, justo frente al Hospital El Salvador. Es un carro volcado hasta donde alcanzamos a apreciar mientras nos conducíamos hacia la estación. Ya había presencia policial y presencia también de la aseguradora. Por lo que suponemos, no habría presencia de ambulancias hasta donde alcance a ver. Por lo que uno supone, la persona que resultó lesionada, gracias, ahí están las imágenes, pues habría sido trasladada. Mira, ahí lo pedimos y nos lo ponen instantáneamente, Lorena. Este vehículo que terminó con la parte frontal completamente contra el pavimento, puertas abiertas, motor completamente destruido y cuatro llantas arriba. Donde finaliza la revolución, frente a la Alameda Manuel Enrique Araujo, se reportó este accidente de tránsito en horas de la noche. Afortunadamente, como decíamos, hasta donde tenemos reporte, pues no hubo más que daños materiales en lo que dejó este percance vial que usted está apreciando y que ha sucedido, como le repito, en la finalización de la Alameda Manuel Enrique Araujo y también en la Avenida La Revolución. Así quedó ese vehículo, se dirigía de Oriente a Poniente y al querer ingresar en la Revolución perdió el control, impacta con las pilares o con los pilares de seguridad y volcó. Afortunadamente, solo fueron daños materiales, ya que el conductor estaba a un lado del vehículo, solo con algunos rasguños en el interior. Sí, tenemos también lista a nuestra compañera Iliana Leiva, que está justo en el lugar, nos brinda más detalles sobre este accidente de tránsito. Toili, adelante, buenos días. Buenos días, efectivamente. Comentarles que aún continúan bloqueados dos de los carriles de la Avenida Revolución debido a este accidente de tránsito que, como explicaba la gente que le pudo brindar información a nuestro colega José Delgado, este vehículo se desplazaba desde la Alameda Manuel Enrique Araujo cuando sufrió ese percance al tratar de incorporarse a la Avenida Revolución y ahí podemos ver los daños que ha provocado y justamente fue en esta zona donde cruzó prácticamente sobre el paso peatonal hasta quedar, aquí podemos ver los restos que han quedado esparcidos y bueno, vino a quedar justamente aquí bloqueando los dos carriles y por fortuna no hay otro vehículo involucrado porque a pesar que pasó al carril contrario vemos que no hay ningún otro automovilista o motociclista involucrado en este hecho únicamente fue esta camioneta la que tuvo cuantiosos daños materiales y el conductor resultó con algunos golpes leves y ya como se había dicho, al interior de ese vehículo se encontraron algunas botellas de cervezas y es ahí donde las autoridades van a determinar cuál era el estado de esta persona que iba conduciendo y obviamente eso ya procese a una sanción y otro procedimiento por parte de las autoridades pero hay que tomar en cuenta por parte de los automovilistas que es un carril que está habilitado para quienes se incorporan hasta la carretera Panamericana o para quienes quieren retornar e incorporarse a la zona de la Alameda Manuel del Ricarajo así que hay que tomarlo en cuenta que ahorita está bastante temprano y eso no está generando mayores complicaciones vehiculares sin embargo, hay que tener a consideración que más adelante ya la carga es bastante alta y es ahí donde podría tenerse algún tipo de complicación por parte de los conductores que utilizan esta vía pero de momento vemos que se están trasladando sin mayor inconveniente ya en esos momentos ha venido la grúa de la Policía Nacional Civil para poder retirar este vehículo y poder habilitar la vía pero recordemos que por la posición en la que ha quedado eso llevará un poco de tiempo así que también hay que tener mucha precaución para quienes van a transitar por esta zona porque como decíamos, ya en unos minutos iniciarán los trabajos para poder retirar esta camioneta y despejar los dos carriles que por el momento se encuentran obstruidos compañeros y mira, Lili, alcanzaba... bueno, ya le quitaron las placas al vehículo, ¿verdad? por lo que alcanzamos a ver, ya se las retiraron en las imágenes que veíamos de la madrugada no sé si las podamos tener y tú tengas referencia también se alcanzaba a ver, me parece, quien era el conductor que había quedado fuera del vehículo o que se encontraba allá fuera del vehículo y estaba prácticamente tendido sobre el pasto y evidentemente lo que se presume es esto que el alcohol tuvo un papel importante en esto solo fueron daños materiales el conductor estaba a un lado del vehículo solo con algunos rasguños en el interior del carro, como tú ya bien indicabas aquí estamos viendo ya las imágenes de más temprano se encontraron algunos envases y aparentemente se conducía en estado de ebriedad según la policía y fue llevado a tránsito para determinar el grado de alcohol en el que habría conducido esto nos hace suponer que no ahí lo tenemos en pantalla, mira suponemos que también llevó algún tipo de golpes o lesiones porque cuando el carro termina así pues al menos un rasguño, verdad y quién sabe qué más pero el estado de ebriedad era evidente también los envases de cerveza también y así las bolsas de aire desconocemos si llevaba el cinturón de seguridad puesto no tenemos datos del conductor, Lili estamos a la espera que la Policía Nacional Civil pueda brindar más información de lo que se ha logrado recabar de este incidente como decíamos aparentemente el conductor estaba en estado de ebriedad pero todavía no tenemos pues a detalle la información de la Policía Nacional Civil cuál fue el resultado tras realizarle la prueba de Alcotés así que vamos a estar a la espera como decíamos el conductor pues solo tenía algunos golpes leves y es por eso que pues cuando nuestro colega José Delgado le dio cobertura a este accidente la persona se encontraba aún aquí en el lugar donde ocurrió este hecho aquí también quiero comentarles algo muy importante es que veamos que estos automovilistas se tienen que desviar por estos momentos porque ellos trataban de incorporarse a la Avenida Revolución pero como ahorita la grúa está tapando los carriles para quienes tratan de incorporarse hasta la zona de la Avenida Revolución porque vemos que se ha quedado en esta posición justamente bloqueando parte de los dos carriles prácticamente así que los automovilistas están retornando aquí algunos y también quienes se incorporan hasta la Alameda Manuel Enrique Araujo desde la Avenida Revolución tienen que salir por el carril que normalmente es utilizado para incorporarse a la carretera Panamericana pero como esos dos en el caso de los de la Alameda Manuel Enrique Araujo están bloqueados tienen que hacer esa maniobra que podría ser bastante perjudicial y provocar un accidente de tránsito así que hay que tener mucha precaución quienes van a utilizar este punto para poder trasladarse y como decíamos por el momento no puede hacerse la incorporación hasta la Avenida Revolución hasta que se mueva esta grúa y hasta que se pueda habilitar el paso en la zona así que los automovilistas mejor buscar una ruta alterna y esto si ya comenzará a generar mayor carga vehicular en este punto para quienes traten de incorporarse hasta la Alameda Manuel Enrique Araujo vaya y ya engancharon el carro estamos viendo eso para ir finalizando el enlace porque hay más información pero esto es en desarrollo son imágenes en vivo que está trayendo hasta ustedes hasta donde se encuentran la periodista Iliana Leyva que se ha desplazado rápidamente hasta el frente del Hospital Salvador ahí lo alcanzamos a ver a la izquierda ahí es donde finaliza la Avenida Revolución y coincide con la Manuel Enrique Araujo momento en el que los agentes de la policía están tratando de descubrir, de dilucidar, de averiguar de saber cómo pueden hacer para enganchar de la mejor manera el cable que va a comenzar a tratar de darle vuelta a esta camioneta que ha quedado ahí o será un carro, no lo tengo claro que es y luego incorporarlo a la grúa porque el tráfico se va a poner complicado en la medida que está bloqueado el acceso a la Avenida La Revolución viniendo desde la Manuel Enrique Araujo parece que ya encontraron cómo hacerlo Iliana, parece que no va a haber otra forma más que arrastrar el vehículo que literalmente va a terminar así arrastrado sobre el pavimento hacia la grúa que está comenzando a desplazar la rampa mientras todos están observando hay personas en las afueras del Hospital Salvador que han salido al alcance a ver también a tu izquierda Iliana y que están atentos, curiosos viendo qué es lo que pasa porque pues es la manera en la que ha terminado este vehículo es aparatoso, verdad y es increíble pensar que el conductor llevó solo rasguños cuando nos damos cuenta cómo terminó este carro y que el alcohol tuvo un papel importante que jugar Iliana Así es Carlos y en estos momentos vemos que las autoridades ya lograron enganchar prácticamente el vehículo y como tú decías van a tratar de arrastrarlo hasta un punto donde puedan subirlo a la grúa ahí vemos, vamos a ver, tratan de darle vuelta ponerlo en la posición normal para que sea más fácil poder incorporarlo hasta la grúa ahí vemos parte de esos trabajos que se están haciendo y vean justamente ustedes lo primero que cayó del vehículo las botellas de cerveza que se encontraban al interior de esta camioneta y por eso ya las autoridades habían dicho que fueron algunos de estos envases que se habían encontrado y bueno, ahí vemos que siguen trabajando precisamente para que de esta forma sea más fácil subir el vehículo a la grúa así que vemos que ya será en cuestión de minutos donde pueda habilitarse el paso sin embargo hay que tomar en cuenta que todavía las autoridades se mantienen en el lugar para que los automovilistas también tomen las precauciones necesarias porque vemos que aquí algunos se detienen incluso para ver si en unos minutos pueden habilitar el paso para poder seguir avanzando e incorporarse hasta la Alameda Manuel Enrique Araujo pero creo que sería mejor tomar una ruta alterna porque obviamente esto puede que tarde un poco de tiempo y bueno, vemos ahí que al menos uno de los carriles para incorporarse a la Avenida Revolución ya prácticamente podría utilizarse pero vemos que de igual forma tienen dificultades los automovilistas para poder trasladarse y para poder hacer esa incorporación así que hay que hacerlo con mucha precaución pero vemos que al menos pues ya será en cuestión de minutos donde se retire ese vehículo ya se ha dado nuevamente esta vuelta para ponerlo en la posición que les permita trasladarlo hasta la grúa, compañeros Ahora sí podemos tener una imagen más clara que le han dado dos impactos sobre el pavimento para voltear este vehículo que ha quedado destrozado en su parte frontal con los envases de cerveza como testigo de lo que podría ser la causa del accidente en el pavimento y los agentes de la policía que comienzan a inspeccionar el interior del mismo como también Ileana, mientras tú estás en desarrollo en vivo llevándonos esta imagen el llamado es para los televidentes que eviten la Avenida de la Revolución no van a poder pasar al menos por los próximos minutos ya están cerca de poderlo retirar sí, ya lo voltearon al menos pero falta todavía mucho y ahí tenemos los envases que tú mencionabas Ileana y además cómo quedó el vehículo también según tú alcanzas a apreciar un enorme daño así es Carlos y en estos momentos veíamos que la Policía Nacional Civil estaba retirando parte de los escombros y de estos restos de los artículos que se encontraban dentro del vehículo para que estos automovilistas puedan transitar ya sobre la Avenida Revolución e incorporarse hasta la Alameda Manuel de Vicarajo porque vemos que ya prácticamente este carril podría utilizarse y ya la persona que se encuentra en ese vehículo negro solo está esperando la indicación por parte de la Policía Nacional Civil para poder utilizar la vía al menos en este carril que se encuentra ya despejado y ya será en estos momentos donde las autoridades le puedan indicar si puede utilizar este carril y de esta forma tener una mayor facilidad para incorporarse hasta la Alameda Manuel de Vicarajo que de estos momentos vemos que ya se está generando complicación porque pues hay dificultades para poder incorporarse hasta la zona de la Avenida Revolución aquí vamos a tener también precaución con la maniobra que quiere hacer este autobús así que vemos que esto sin duda está generando bastantes complicaciones aquí en este punto de la Avenida Revolución vemos que ya también este vehículo ha podido trasladarse ya les han indicado las autoridades que sí pueden utilizar este carril únicamente hacerlo con mucha precaución para evitar incidentes y también tener mucho cuidado con las autoridades que se encuentran trabajando en pues retirar este vehículo varios elementos de la Policía Nacional Civil están pues trabajando en esto para habilitar los dos carriles así que hay que tener mucha precaución al menos ya pueden hacer esta incorporación y de esa forma pueda agilizarse el tránsito en la zona claro Ily muchas gracias por esta información vamos a sostener tu señal y vamos de inmediato con las declaraciones de las autoridades del Viceministerio de Transporte que están ubicados en la Plaza Divino Salvador del Mundo en el caso de la Universidad en el de las botas estaba것zeit en la actualización en la zona m que ahora a a puedo eso c esto Gracias por ver el video 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 Sí, mucha precaución Con esta información vamos a hacer nuestra primera pausa comercial Ya son las 5 de la mañana con 57 minutos En instantes estamos de regreso Vamos a regresar con la señal de Dani Guarita Se encuentra en directo Dani, contanos cuál era el contexto de las declaraciones que escuchaba Que veíamos, te digo, veíamos, no escuchábamos Porque lamentablemente no pudimos tener audio Debido a fallas técnicas Pero contanos, ¿de qué se habló? Por supuesto, buenos días Carlos Buenos días compañeros Ahí en los estudios, amigos televidentes En este momento las autoridades Que conforman el Ministerio del Transporte Y también las demás instituciones Están llevando a cabo una verificación En los alrededores de la Plaza del Vino Salvador del Mundo A continuación quiero mostrarles Parte de los procedimientos que están realizando las autoridades Y nos vamos a acercar un poco más Para que usted también observe parte del procedimiento Que están haciendo en este momento También los gestores de tránsito Y acá se encuentran también las autoridades de estas instituciones Así que en este momento Vemos que están también verificando Que las rutas del transporte colectivo Lleven la documentación necesaria Para poder circular en estos puntos Asimismo también que lleven el equipo necesario Ante cualquier emergencia Y sobre todo también pues que De que Sobre este punto Y también importante el tema Dani del vencimiento de los documentos ¿Verdad? Que estén al día Tanto licencia de conducir Tarjeta de circulación Este muchacho que era pues Combinado a abrir el baúl de su vehículo Para enseñar que se cumpla Fíjate con la llanta de repuesto Y demás requisitos Que establece el reglamento de tránsito Él lo cumplía Esta siempre ha sido una duda Y una pregunta importante Hay unos vehículos ahora que Pues la modernidad Ya no traen llanta de repuesto Y vienen sin llanta Seguramente habrá que Explicarles ahí esto A los gestores y a los agentes ¿Verdad? Porque no todos andan llanta de repuesto Y los documentos en mano De la gestora Tanto licencia como tarjeta Recuérdelo Estamos a punto de finalizar El mes de agosto Ya esto va a ser dentro de unos 10 días Más o menos ¿Cuánto es hoy? Hoy es 19 Bueno 11 días Y la tarjeta vence Dani Dani Te escuchamos Sí Tú lo mencionabas Hay que mencionar que Mencionaba también El director de transporte terrestre Raúl López De Pelado Que van a endurecer Las leyes Recordemos que recientemente Se han reportado Accidentes de tránsito Y por culpa De este transporte colectivo Que usted está observando En pantalla O que queremos mostrarle En este momento Y es porque la distracción Al volante Uno de los principales factores Le consultamos Al director Sobre si Se estarían aplicando Leyes que Vayan a endurecer Y que vayan a sancionar A estas personas Y nos aseguraban Que sí En ese momento Se está estudiando Una iniciativa Para poder Endurecer aún más Estas leyes Que por supuesto Han ocasionado Ya varias Personas lesionadas En ese momento Incluso Las autoridades La inspectoría Del viceministerio De transporte También vemos Policía de tránsito Y también Las autoridades Del BMT Ya les comentábamos Que están No solamente Verificando Que los conductores Lleven la documentación Necesaria Sino que también Que Parte De este equipo O estas unidades Vayan O lleven Los repuestos Necesarios Para atender Cualquier emergencia Incluso También están Verificando Si las llantas Están lisas Si la cantidad De personas Es adecuada Y también Verificando La situación Del pasaje Y las rutas También que Están realizando Algunas de estas Unidades Ya veíamos Algunas Multas También que estaban Aplicando Las autoridades En un caso Bueno En un primer caso Veíamos a un motociclista Que no portaba Su licencia Y fue multado Y también pues Hemos observado Algunos conductores Que no llevan Algunos repuestos Necesarios Y que también Esto Acredita A una sanción Mínima O también Al llamado Para que puedan Llevar Este tipo De repuestos Así que de momento Nos encontramos En este lugar Las autoridades Brindaron Un pequeño balance Sobre las Atenciones Que se han realizado Y también Este tipo De verificaciones Que se realizan En las carreteras Dani Guarita Muchas gracias Por tu enlace Nos enlazamos Más adelante Perfecto Compañero También les comentamos En otra información Que los automovilistas Ya reaccionaron A la ley A esta propuesta De una nueva ley De transporte Que presentó El gobierno La cual busca Incrementar Las multas Y disminuir El límite De ingestas De alcohol Para imponer Infracciones Si usted Se conduce Con más de 25 Grados de alcohol En la sangre Sería detenido Y sancionado Con una multa De hasta 150 dólares De aprobarse Las nuevas disposiciones Que contiene El proyecto De ley De transporte Terrestre Tránsito Seguridad Vial Y movilidad Que fue presentado En la asamblea Legislativa Medida que para Los automovilistas Alertaría A quienes viajan Y respetando Las leyes De tránsito Para mí Es excelente Porque Es para prevenir Accidentes Y aguardes Para salvar vidas Pues Muy excelente A mí me parece Pues lo que no Tomamos Tenemos que Astenernos también Y lo que toma Pues que se cuide Y que hay Bastante formas Para poder tomar Y pueden tomar Un taxi Y todo lo que sea No es no tomar Sino que no conducir En estado de veridad Me parece que es una medida Que va a hacer que las personas Tomen más conciencia Y definitivamente Va a hacer que las personas Piensen dos veces Antes de manejar En estado de veridad La normativa actual Permite 50 grados De alcohol En la sangre Mientras que la propuesta Reduce esa cantidad A 25 grados Para los conductores De vehículos particulares Mientras que para los Automotores Del transporte colectivo De pasajeros Y de carga El proyecto plantea Prohibir cualquier Concentración Por litro de sangre O aire respirado Con la nueva ley También se aumentaría El valor de la multa Por conducir Bajo los efectos De bebidas embriagantes Pasando de 57.14 A 150 dólares Las infracciones Muy graves Las autoridades De tránsito Podrán someter A los conductores A pruebas Para determinar El consumo O intoxicación De alcohol Estoy de acuerdo Yo soy de las personas Que no tomo Pero anda mucho Irresponsable En las calles Aunque aún no ande Bien de estado Hay mucho loco En la calle Yo estoy muy de acuerdo En ciertas En esas multas Para que aprendan A respetar Que las leyes Que aprendan A respetar También Que hay mucho Inocente Que a veces Ha perdido la vida Por Ebre y al volante Yo estoy de acuerdo Que le suban Tal vez así aprendemos Lastimosamente Los salvadoreños Así queremos Las multas Me parece buena idea Porque eso Le da mayor Seguridad A las personas De que Si andan en estado De ebriedad Van a tener que estarse En sus casas O a donde tomen Quedarse ahí Seguros y resguardados Según el viceministerio De transporte Manejar en estado De ebriedad Es una de las principales Causas de los accidentes De tránsito Pues diariamente Se registran No menos de 20 Percances En todo el país Por lo que mantienen Los controles Antidoping En las principales Carreteras Nuestra tarea Es siempre Estar en las carreteras Dando pues La educación A las personas Que si van a conducir No sea Bado los efectos Del alcohol Y esto lo hacemos A través de la educación Con estos controles De antidoping Que lo hacemos A lo largo del país Lo hacemos En horas nocturnas Lo hacemos Fines de semana En la tarde Espertinos Por la mañana Y siempre pues Tratando de llevar A la población Y transmitirles Esa confianza De que estamos Para resguardar La seguridad De las personas Que conducen En estado De sobriedad Con estas medidas Las autoridades Buscan reducir El índice De siniestralidad Vial Y sacar De circulación A los conductores Que infrinjan La ley Con la idea De mejorar Las condiciones De seguridad Vial Con imágenes De José Delgado Jennifer Flores Noticiero Hechos Bueno veremos Si en realidad Lo que se da Es la promulgación De una nueva ley O simplemente Reformas Al reglamento General De tránsito Y seguridad Vial Que es a donde Se encuentran Pues plasmadas Las multas Donde se definen Cuáles son Las infracciones Y que desarrolla La propia ley General de tránsito Y seguridad Vial Los montos De estas y demás Tema al que le vamos A dar Definitivamente Seguimiento Vamos también Con más información Transporte terrestre Que será analizada Esta reforma A la ley De transporte Terrestre O al reglamento Por el órgano Legislativo También contempla La creación De la dirección General de movilidad Y seguridad Vial La cual será Una entidad De derecho público Descentralizada Con personalidad Jurídica Y patrimonio propio Además con autonomía Administrativa Y presupuestaria Y técnica Y técnica Por lo que al aprobarse La nueva normativa La dirección general De movilidad Y seguridad Vial Asumirá Las funciones Que actualmente Eran desarrolladas Por el viceministerio De transporte Disolviendo A este último Por lo tanto Retiro lo dicho Anteriormente Y estamos ante De acuerdo a esto Que acabamos de informarle A la promulgación De una normativa Que vendrá a reformar De manera completa El marco regulatorio El marco legal De el tránsito terrestre En El Salvador Es una propuesta Creo yo Que tendrá que ser Analizada Por los diputados La idea Que siempre se ha tenido Es tratar De que El tema de movilidad Pueda ser Abordado Digamos En su contexto De una manera Más directa Y más efectiva Y para ello Creo yo Que también Pensar en una nueva Institucionalidad Cabía en el marco De esta propuesta Si es lo que se ha sometido A consideración También les comentamos Que la Comisión De Protección Civil Presentó un balance De afectaciones Por lluvias Y a la fecha Las autoridades Continúan incorporando Más elementos Para atender Estas emergencias Más de mil árboles caídos 400 viviendas afectadas 11 personas fallecidas Y 4 albergues activos Son una de las cifras Que Protección Civil Contabiliza Desde que inició El invierno Y es que las precipitaciones En las últimas semanas Ocasionaron más emergencias Que años anteriores Del 28 de mayo Hasta este día Llevamos ya 1024 árboles caídos 407 viviendas afectadas 732 vías obstruidas 268 deslizamientos Y en este se incluye El que tuvimos que atender Hace dos noches En la carretera Que conduce De Santa Tecla El municipio de Colón 45 inundaciones 21 de bordes De ríos 50 muros colapsados 57 vehículos afectados La capital del país Es el único municipio En alerta naranja Debido al alto nivel De vulnerabilidad Por las lluvias Más de 600 elementos Realizan diariamente Trabajos de limpieza En tragantes Ríos Y quebradas Además de poda De árboles Para prevenir Que las cifras Sigan aumentando Un total de 650 talentos humanos De distintas instituciones Están participando Y se han desplegado En toda el área Metropolitana De San Salvador Han participado Instituciones Como el Ministerio De Gobernación La Dirección General De Protección Civil El Cuerpo de Bomberos Del Salvador La Policía Nacional Civil El Programa Cero Ocio El Ministerio De Obras Públicas Y el FOBIAL Seguiremos trabajando Empeñados Como decía anteriormente Anticipándonos A los hechos Para evitar Más riesgos Y tener segura A nuestra población Salvadoreña Solo en las últimas horas Protección Civil Contabiliza la intervención De 13 puntos Considerados de riesgo En el área metropolitana Organizaciones ambientalistas Han revelado Que quebradas Como el Piro Y el Arenal Son las zonas Más vulnerables Del Gran San Salvador También piden Que las personas Que viven cerca De árboles O zonas Con probabilidades De deslizamientos Estén atentos Para auto evacuar Ante cualquier incidente Que pueda ocurrir Este es un informe De Dani Guarita Para la Red Salvadoreña De Medios En otros temas Plan Internacional Cumplió 45 años Y como parte Del trabajo Que han realizado En el país Durante el último año Han ejecutado Más de 16 millones De dólares En iniciativas Que han beneficiado A más de 31 mil Ochocientos niños Del dos De doscientos siete De dos mil siete Al dos mil veintidós Lograron que más De veinticuatro mil Niñas Completaran su educación Media Y en los últimos Cinco años Apoyaron a Trescientos ochenta Y cuatro mil Personas En atención De primera infancia Y autoprotección Y educación Pero también Se menciona Que aún falta Trabajo En temas Como violencia Contra las niñas Embarazos no deseados Y migración La violencia Tenemos embarazos Forzados Matrimonios Y uniones forzadas La migración El acceso A una buena salud Menstrual La continuidad Educativa Y muchas más Problemáticas Que siguen poniendo En desventaja A las poblaciones Más vulnerables Sobre todo A niñas Jóvenes Y mujeres Las estadísticas Siguen confirmándonos Estos escenarios Por ejemplo La violencia En los hogares La falta De educación Y la pobreza Siguen forzando A las niñas A casarse O unirse Tempranamente Con la ilusión De un mejor futuro Para ellas Y sus familias Se estima Que en la región Una De cada cuatro jóvenes Contrajo matrimonio Por primera vez O mantenía Una unión temprana Antes de cumplir Los 18 años Pero ¿Por qué nos centramos Aún en estos desafíos? Porque sabemos Que aún hay Una deuda pendiente Con la niñez Promover Una serie De protocolos Y coordinar El trabajo Interinstitucional En favor De los niños Y las niñas Y los jóvenes Son parte De las funciones Que tendrá El Comité Local De derechos De derechos De la niñez Y la adolescencia Que fue presentado Por la comuna Tecleña Coordinar el trabajo Local En el municipio De Santa Tecla Con intercambio De información Entre diferentes Instituciones Y mejor capacidad De respuesta Ante la violación De derechos De niños Y jóvenes Es el objetivo Con el que se crea Y presenta El Comité Local Para la defensa De los derechos De la niñez Y la adolescencia El cual Estará integrado Por miembros De la sociedad Civil Instituciones De gobierno Y comuna Tecleña Y que ha generado La expectativa De ONGs Que trabajan Con estos sectores Tante que hay Dos representantes De nuestro consejo Municipal Hay representantes También De cooperantes Y hay representantes También de ADESCOS Que son elegidos Por ellos mismos Al final Esto es Muy democrático La alcaldía Municipal Lo que va a hacer Es dirigir Coordinar Junto al CONA Y otras instituciones Pero al final Queremos que sea La ciudadanía La que se agarre Este espacio En esta presentación Del comité Que para nosotros Es muy importante Pues porque Es una formación De un grupo Que va a trabajar Por la niñez En este caso Para el municipio De Santa Tecla Y pues estamos Muy pendientes De verdad De todas las actividades Que van a realizar O del desarrollo Que va a tener Este comité El comité Tendrá entre sus funciones El promover protocolos Así como Coordinar trabajo De difusión En materia de derechos Sobre los que existen Deudas por parte De todos los sectores De la sociedad salvadoreña Sí, en este momento Hay protocolos Pero las instituciones Han estado Solas Digamos El CONA Y lista Ahora lo que nosotros Estamos tratando Es que toda la ciudadanía Conozca de estos protocolos Sepa Nosotros lo que queremos hacer Es que la gente Los conozca Que las instituciones Los conozcan Que las escuelas Los conozcan Que los colegios Los conozcan Porque hasta el momento Las instituciones Han estado Operando Digamos En ese Apoyo De la ciudad En este caso De Santa Tecla La creación De los comités Locales de derechos Siempre vienen A responder Sobre la deuda Que existe Con la primera infancia Y con la adolescencia Sobre la no vulneración De estas áreas Es importante Es importante Que cada una De las instituciones Que conforman El comité Velen Porque se implementen Esas políticas Y esas No solamente A nivel gubernamental Sino que también Políticas públicas Municipales ¿Verdad? Que puedan encaminar A la protección De niños y niñas Con la entrada En vigor De la ley Crecer juntos Prevista para Enero 2023 Se espera Que los comités Locales Refuercen Las competencias Para potenciar El ejercicio De derechos Y obligaciones Contemplados En el nuevo Marco jurídico A favor de los niños Niñas y adolescentes Informó Para Noticiero Hechos Rommel Hernández También les comento Que El Salvador Ya cuenta Con salas De lactancia materna En más de un centenar De oficinas públicas Como parte De las políticas De apoyo Al desarrollo infantil Que se impulsan Desde el despacho De la primera dama Y el ministerio De salud Las instituciones Públicas Del país Ya cuentan Con sus salas De lactancia materna Tras la inauguración Oficial Por parte De la primera dama De la república Gabriela de Bukele Quien asegura Serán de gran impacto Para fomentar Apoyar Y proteger La lactancia materna Es por ello Que cada institución Cuenta con un respectivo Comité Para conseguirlo Se encuentran disponibles Tanto para las mamás Que laboran En cada una De las instituciones Del estado Como para las mamás Que las visitan Cada una De las salas Ha sido acreditada Después de cumplir Una serie De requerimientos Que fueron establecidos En una guía Por el ministerio De salud Y que se encuentra Alineada Con los estándares Internacionales Cada ministerio Instituciones autónomas Asamblea legislativa Y algunas alcaldías Son parte De este esfuerzo En el que el despacho De la primera dama Junto con el ministerio De salud Tienen como propósito Contribuir A que cada bebé Logre una lactancia Materna Exclusiva Hasta los seis meses De vida Unificamos El sistema Nacional de salud Porque creemos Que para que realmente Brindar una tensión De calidad Y calidez Necesitamos Un sistema articulado Y que ponga Al centro A los verdaderos Protagonistas Además Hemos generado Las condiciones Dentro del sistema De salud Para garantizar La información Asesoría Educación Y acompañamiento Durante la lactancia Materna Desde el embarazo Hasta los cuidados Del recién nacido Hemos propiciado Una lactancia Materna Exclusiva Hasta los seis meses Y complementaria Al menos Hasta los primeros Dos años La inauguración De las salas De lactancia materna Fue realizada En el aeropuerto Internacional De El Salvador Lugar que contará Con una De las 113 En total Habilitadas A nivel Nacional Recientemente La misma Primera Dama Recibió la invitación De la Organización De Naciones Unidas Para que en su sede Pudiera instaurar Un espacio Similar Para empleadas E invitadas De la ONU Este es un informe De Néstor Gracias Néstor También la alcaldía De San Salvador Inauguró Dos salas De lactancia Materna Las cuales Serán Para que Visitantes Y empleadas Puedan extraer O amamantar A sus bebés En un lugar Adecuado Y acondicionado Para ambos La iniciativa Forma parte De la ley Nacer con cariño Y es una proyección A la importancia De la leche materna O de la lactancia Materna En los primeros Años de vida De los recién nacidos Y los bebés La política De nuestra Primera Dama Es maravillosa Es decir Transforma vidas Esto es sin duda Un antes y un después En El Salvador Un antes y un después Para la niñez Un antes y después Para la dignidad De la mujer De la madre De la familia Y nosotros No podíamos hacer menos Que sumarnos A este gran esfuerzo Es por eso Que nosotros ahora Tenemos dos salas De lactancia Y vamos a tener Ocho en corto tiempo Por lo tanto Lo que nosotros Hacemos es la invitación A las alcaldías A todas las demás Alcaldías A sumarse a este gran esfuerzo Porque somos el ejemplo Así Ahora una importante Recomendación El nuevo Huawei Nova Y70 Viene con nuevas Características Y un diseño pensado Para crear La mejor experiencia Para los usuarios Disfruta De tu rutina diaria Con un rendimiento Excepcional Larga duración De batería Supercarga rápida Triple cámara Para tomar fotografías De calidad Pantalla full view Y almacenamiento De 128 GB Que permitirán Disfrutar De más espacio Para contenidos Multimedia No dejes pasar La oportunidad De adquirir El Huawei Nova Y70 A un precio Súper accesible Descubre más Sobre este smartphone En la Huawei Store O en tiendas autorizadas O si lo prefieres Puedes comunicarte Al WhatsApp 77 17 62 70 Vamos con la información Del tiempo A desplegar A continuación El monitor La pantalla Para observar Cuál es la imagen Que nos muestra El mapa Del centro nacional De lacanes Con esta perturbación Que ha pasado Y le hemos dado Seguimiento Que era la onda tropical Que se desplazaba Con cero posibilidades Ayer tenía 20 Hoy muestra 40 Hoy muestra 40 Y veamos que es lo que dice La bibliografía al respecto Dice que estamos hablando De La sigue llamando Perturbación Con 40% De probabilidad De desarrollo ciclónico Es una área De baja presión Sobre el sureste Del Golfo de México Y continúa produciendo Lluvias Esto en la zona baja Del Golfo de México Por la península De Yucatán Y se espera Que atraviese Y que se forme En una depresión Mientras el sistema Avanza hacia el noroeste A través del suroeste Del Golfo de México A última hora De hoy viernes O sábado Para la noche Del sábado Se espera Que el sistema Se mueva tierra Adentro Sobre el noroeste De México Lo que vendría Fin a las posibilidades De desarrollo ciclónico Un avión Cazador de huracanes De la reserva De la fuerza aérea Está programado Para investigar El sistema Más tarde hoy Si es necesario Probabilidad de formación En 48 horas media Y probabilidad media Por eso está anaranjado Esto cuando vemos La X color Color naranja Es que Las posibilidades Son relativamente Medianas De que tengamos Precipitaciones De que tengamos lluvia Bueno Vamos a desplegar El siguiente mapa Ahora Lo ponemos Y aquí la tenemos Ya Desplegándose Justamente Aquí está En la parte sur Del Golfo de México Decía Ha llegado hasta allá A la zona De la onda tropical Y es lo que Nos muestra El radar Con un panorama Relativamente Despejado En la parte Del océano pacífico En la costa salvadoreña Al igual que en la costa Del atlántico Sin embargo Lo que sucede En esta onda Es que ha dejado Mucha inestabilidad En este sector Que es donde Estuvo su paso No estamos hablando De la zona de convergencia Estamos hablando Aquí arriba En el atlántico Y eso podría descender A El Salvador Y traer Pues Condiciones de inestabilidad Atmosférica Para las próximas horas Recuerde que el pronóstico Ayer decía Que iba a llover El día jueves Lo cual se cumplió Y que habría parcialmente Nublado viernes y sábado Y que volvía a llover domingo Y vamos a ver Si esto se cumple Al día de hoy Desplegamos el siguiente mapa Desde el satélite La imagen Nos mostrará La onda tropical Que se encuentra Acá justo Lo decíamos Arriba de Guatemala Al sur de México En la zona de la península Con 40% De desarrollo ciclónico 99L Le llama No sé si lo alcanzan A ver esta televisión Pero sí se formó aquí En donde convergen Guatemala y Honduras Y Belice Y se ha desplazado Hacia el noroeste Y el loop Para mostrarnos Cómo va amaneciendo Lo tenemos acá Justamente El oscuro de la noche Las luces allá En San Juan Y cómo se va iluminando Todo esto A medida del sol Va apareciendo Desde el oriente Hacia el occidente En el amanecer De este día viernes Mire ya se alcanza A ver al menos hasta acá Que llegue el sol Hasta la zona del marco El mar Caribe Y Panamá Ya alumbra Y así estaremos ya En El Salvador A esta hora Nosotros también Condiciones del tiempo Vamos con temperaturas Rápidamente Pronóstico para este día Se mantiene Que estará nublado Y nublado Lluvia domingo y lunes 31, 31, 30, 29 máximas Y 20 mínimas Hasta los 19 En lo que nos espera El fin de semana En un fin de semana Nublado Con lluvia Al igual que hoy Aquí dice Parcialmente nublado Yo siempre le invito A que no le crea Esto del todo Porque es posible Que tengamos lluvia Y no se confía Cuando ve aquí Parcialmente nublado Y piensa que no va a llover Pero esto no es cierto El que esté parcialmente nublado Es el primer paso Antes de llegar A la probabilidad De lluvia Que es la que podríamos tener En las próximas horas Tómenlo en cuenta Ya son las 6 de la mañana Con 27 minutos Vamos de inmediato Al reporte del tráfico Con Ileana Leyva A continuación Creamos estrategias impactantes Con la mejor cobertura De espacios publicitarios En la vía pública Vallas publicitarias Pantallas digitales Mupis y paradas de buses Aeropuerto de El Salvador Estadio Cuscatlán Presenta Buenos días Efectivamente Compartimos información De tráfico Desde la calle El Mirador Donde observamos Que está bastante fluido Así que podría ser Una ruta alterna Para quienes van A salir de casa Algunos de estos automovilistas Buscan llegar Hasta el redondel Luceiro Por ejemplo Entre otros sectores De la colonia Escalón Y vemos que se desplazan Sin ningún tipo De inconvenientes También vamos a mostrarles Cómo se mantiene La 87 avenida norte Donde es menor La carga vehicular Por ejemplo Estos automovilistas Vienen desde la zona Del paseo general Escalón Y vemos que De igual forma Ahora que también El semáforo Se trasladan Sin ningún problema Así que Esta es parte Del panorama Que van a encontrarse Quienes utilicen Esta vía Que como decíamos Está bastante favorable En estos momentos Sin complicación En el tránsito vehicular Así que con estas imágenes Regresamos con ustedes Y este reporte de tráfico Es gracias a Viva Outdoor Creamos estrategias impactantes Con la mejor cobertura De espacios publicitarios En la vía pública Vallas publicitarias Pantallas digitales Mupis y paradas de buses Aeropuerto del Salvador Estadio Cuscatlán Presento Muy bien Vamos ahora A enlazarnos Con Natalie Salas Guaytero Periodista De La Voz De América Que tiene la agenda Informativa Adelante Con más de 14 mil casos Confirmados De la viruela del mono En tan solo tres meses Según los centros Para el control Y prevención de enfermedades Estados Unidos Se ubica No solo en el primer lugar De la lista de países Con mayor cantidad De contagios Sino en la nación Con la propagación Más rápida De la enfermedad En su intento Por controlar el brote Y hacerle frente A las críticas Que apuntan A que ha habido Una respuesta lenta La Casa Blanca Anunció un plan De distribución De casi dos millones De dosis De la vacuna A través de un acuerdo Para finalizar La producción local De 2,5 millones De viales Ahora La propuesta Viene acompañada De una medida Que ha recibido Tanto críticas Como aplausos Y es que funcionarios De salud afirman Que cada vial Podría rendir Hasta 5 dosis Si el inóculo Se administra De forma intradérmica Es decir Que se introduce La aguja Y se libera El medicamento Entre las capas De la piel Y no de manera Subcutánea Que es justo En el tejido adiposo Debajo de la piel Como se ha hecho Hasta ahora Hasta el momento La administración Del presidente Biden Ha distribuido Casi un millón De dosis De la vacuna De la empresa Genius Sobre todo En estos estados Más impactados Como son California Nueva York Nueva York Y Florida Esta vacuna Apenas fue autorizada Por la FDA Para su uso De emergencia La semana pasada Para ser administrada En personas De 18 años De edad Y mayores Que se determine Que tienen Un alto riesgo La idea De dividir El contenido De los viales En 5 dosis Salta ahora Con el fin De estirar El suministro existente Pero esto también Requeriría De más tiempo Para examinar Los datos Y capacitación De los proveedores Para que sepan Cómo colocar La inyección De forma correcta A partir del próximo Lunes 22 de agosto La Casa Blanca Señaló Que se va a aumentar La disponibilidad De vacunas De pruebas Y tratamientos Para proteger A las comunidades Con mayor riesgo Desde Washington Les informó Natalí Salas Guaitero De La Voz de América Muchas gracias Natali Vamos a hacer Una pausa comercial Ya regresamos Estamos de regreso Ya son las 6 de la mañana Con 35 minutos Vamos de inmediato Con la información Que nos tiene Aldair Tadeo Desde la Alameda Juan Pablo II Al día adelante Te escuchamos Así es Lorenita Como lo mencionas Me encuentro justo Sobre la Alameda Juan Pablo II Y tras de mí Pues se encuentra La zona también De cruce peatonal Conocida acá A la altura De el parque infantil Quiero mostrarle brevemente Amigos televidentes Algo que pues Durante En diferentes ocasiones Hemos reiterado La importancia Del uso De las pasarelas Y es que el día de ayer Sobre este punto Compañera Las autoridades de tránsito Estuvieron realizando Una campaña Para poder hacer Énfasis a los peatones De poder utilizar Las pasarelas Y la importancia De utilizar las pasarelas Además recordemos Que el pasado 17 de agosto Por ejemplo También fue el día Del peatón Y las autoridades de tránsito También realizaron Diferentes actividades Para poder Hacer concientización De lo importante Tanto de los cruces Peatonales Y poder Los conductores Respetar estos puntos Como el uso De las pasarelas Ahí estábamos viendo Loreanita Como las personas Se cruzan Inclusive corriendo Sobre este punto Teniendo a tan solo Centímetros La pasarela Algo que ya hemos visto Como te mencionaba En reiteradas ocasiones Y por supuesto Que también Es parte De las estadísticas Por parte De las autoridades De tránsito Cuando hablamos De accidentes Por ejemplo O diferentes Acciones Que realizan Los peatones Que pueden sumarse A factores De riesgo Cuando intentan Hacer el cruce En estas arterias Loreanita Claro Aldair Y sabemos Que este sitio Específicamente Donde tú te encuentras En la pasarela Que está justo Frente al parque Infantil Sobre la lamina Juan Pablo II Este es un lugar Donde siempre Logramos observar Prácticamente Este mismo panorama Personas Que teniendo La pasarela Deciden arriesgarse Incluso Con niños Incluso Que son personas Mayores Y es algo Muy lamentable Porque Pues está La pasarela A la disposición Y solo se tienen Que dar Un par de pasos Adicionales Para poder cruzar De forma segura Pero parece El de ahí Que nos falta Un poco De conciencia De que en realidad Un par de minutos Invertidos En nuestra seguridad Pues si merecen El esfuerzo Así es Loreanita Y de hecho Inclusive Las autoridades De tránsito El día de ayer Habían colocado Conos En esta zona Para Mira Mira Ahí estamos viendo Como este señor Arriesga Mira Ahí se está Cruzando Prácticamente Literalmente Corriendo Sobre este punto Cuando Podría ahorrarse Inclusive Esa corrida Arriesgando Su riesgo Arriesgar Poniendo en riesgo Su vida Utilizando la pasarela Y en este caso Pues también Por ahorrarse Unos segundos Pudiera también Ser parte De las estadísticas De víctimas Por Chocos en las carreteras En este caso Personas atropelladas Loreanita Pero como tú mencionas Quizás nos falta Un poco más De concientización A la hora De poder Hacer uso De estas herramientas Que por supuesto Son muy pocas Las personas Que utilizan En este punto Y sobre todo En este lugar Que como tú lo mencionas También Es bastante transitado Y en muchas ocasiones Ya hemos reiterado La importancia Del uso De estas herramientas En las carreteras Claro Bueno Agradecemos entonces Aldair Por esta información Por el llamado A la atención También por el llamado A la conciencia Para que también Como peatones Tomemos responsabilidad Si bien es cierto Pues es una zona Donde transitan Muchos vehículos Porque si sabemos Que se hacen Grandes congestionamientos En este tramo Pues que importante Es también Que nosotros Asumamos Esa responsabilidad Como peatones Y que también Cuidemos De nuestra integridad física Así es Para finalizar Este enlace Como tú lo mencionas Hacer el llamado A los peatones En este caso A nuestro público Al que si usted También utiliza Este punto También ponga el ejemplo Al final También si es padre De familia Lorena Ahí también está La educación vial También debería Practicarse O esto debería También informarse A los niños Y a las niñas Para que En su crecimiento Sepan lo importante Del uso De estas herramientas Como te mencionaba En las carreteras Tanto de cruces Peatonales Como las pasarelas Con esto Regreso contigo A los estudios Y pendientes En el siguiente enlace Gracias Aldair Muy amable Estaremos atentos De tu próximo contacto Y el salvador Continúa En régimen De excepción Esto quiere decir Que los ciudadanos No tienen Garantías Del grupo De derechos Constitucionales Esta medida Ya ha dejado Más de 50 mil Capturas 5 meses De ejecutado El régimen De excepción Como herramienta De combate Por parte De las autoridades De seguridad Contra las pandillas Ya se reportan 50 mil 186 Personas capturadas De estas 670 Han quedado Libres Tras resolución Judicial Que representa Un 1.3% Del total Al mismo tiempo Más de 45 mil Han sido enviados A prisión Mientras continúan Los procesos Hasta la fecha 42 mil 592 De estas capturas Son hombres Con un 85% Y 7 mil 591 Son mujeres El informe Actualizado Hasta el pasado 17 de agosto Tras la nueva Extensión Que se aprobó En la asamblea Legislativa Asegura Que el rango De edades De los capturados En su mayoría Son entre los 18 Y 30 años De edad Con 29 mil 341 personas El segundo lugar Es para el rango De 31 a 40 años Con 11 mil 143 capturas Realizadas De 41 a 50 años 5 mil 907 De 51 a 60 Mil 317 Y mayores De 61 años Son 279 Personas detenidas Además Hay 2 mil 186 Adolescentes En cuanto a incautaciones En estos 5 meses De régimen De excepción Las autoridades Reportan 1 millón 112 mil 741 dólares En dinero físico Néstor Hernández Noticiero Hechos Les comentamos ahora Que el vicepresidente De la república Se refirió Al régimen De excepción Y al impacto Que ha tenido En la reducción De homicidios Y extorsiones El vicepresidente De la república Félix Ulloa Habló sobre los resultados Que ha tenido La implementación Del régimen De excepción Ya que En menos de 6 meses Se han detenido A más de 50 mil Presuntos miembros De pandillas Por lo que Denomina Como una operación Exitosa Que más del 95% De las capturas Han sido validadas Por los jueces Y el funcionario Lamento Que hayan Algunos grupos Que critican Esta medida Del régimen De excepción Sin embargo Reconoció Que hay algunas fallas Y dijo textualmente No podemos negar Hay errores Se han cometido Errores Como toda obra humana Y el esfuerzo Es corregirlos Por otra parte Considera Que la población Tiene un papel Muy importante En este combate A las estructuras Criminales Porque Son los mismos Ciudadanos Los que están Denunciando Donde se esconden Los delincuentes Para que sean Puestos Tras las rejas Sostuvo Que la iniciativa Ya ha permitido Librar a comunidades Del flagelo Que vivían Por los grupos Terroristas Además Dijo que Estas acciones Han favorecido A las empresas Y a los transportistas Porque muchos Han dejado De pagar extorsiones Y sobre todo Se han disminuido Los hechos violentos Ya que aseguró Que contabilizan Varios días Sin homicidios Un reporte De Iliana Leiva Para Noticiero Hechos Y la Fiscalía General De la República Ordenó La detención De 15 Ex empleados De la Casa Presidencial Los implicados Están siendo Procesados Por los delitos De lavado De dinero Y activos Y peculado Entre las personas Vinculadas En este caso Y que han sido Capturadas Se encuentra En el ex jefe Del Estado Mayor Presidencial Quien Habría gestionado Pagos salariales Complementarios Para el Estado Mayor Sin cumplir Los requisitos De ley Un propietario De un taller A él Se le destinaron Fondos En concepto De proveedor De servicios De la Presidencia Sin estar inscrito Como tal Además De la Ex tesorería Institucional De la Presidencia Durante El periodo Noviembre De 2016 A mayo Del 19 Quien de acuerdo A la Fiscalía Firmó 193 cheques Provenientes Del Estado Y destinados A 6 cuentas Abiertas Sin requisitos De ley Las investigaciones De la Fiscalía Detallan Que durante La administración Del expresidente Sánchez Serén Se formó Una compleja Red de corrupción Donde se transferían Fuertes cantidades De dinero A personas Particulares Y empresas De la partida De fondos Reservados De la Presidencia Sin justificación O control Alguno Fueron Asignados Más de 183 Millones De dólares Los cuales De la cuenta Institucional Fueron desviados A 6 cuentas De personas Particulares Y de estas cuentas Desviadas Hacia otras Cuentas De las cuales Los imputados Dispusieron Libremente De estos fondos Y de esa forma Lograron Evadir Todos los controles De los cuales Se tiene que 152 millones De dólares Fueron Retirados En efectivo Y otros Fondos También fueron Pagados A proveedores Que no se pudo Establecer Ninguna relación Comercial Con la Presidencia De la República Estos fondos Por lo general Los Expresidentes Han Dispuesto Discrecionalmente De ellos Y los han Utilizado Sin ningún Tipo De control Que estamos Investigando Todos aquellos Actos De corrupción Venga De donde Venga También hablamos Sobre las estafas A través de redes Sociales Mucha atención Porque siguen Alertando A las autoridades Las denuncias Ante la Fiscalía Ya dejaron Las primeras Capturas De personas Que se dedican A cometer Este tipo De delito En el siguiente Reporte Le invitamos A que conozca Además Que dijo La Defensoría Del Consumidor Si usted Es estafado A través De redes sociales Hay personas Que se dedican A ofrecer La venta O el alquiler De rancho De playa Cuyos precios Oscilan Arriba De los 300 dólares Montos Que deben Ser depositados Con anterioridad Por quienes Deseen Hacer uso Del inmueble Pero muchos Estafadores Operan De esta forma La Fiscalía Ordenó La captura A varias personas Acusadas De ese delito Tras denuncias De la Defensoría Del Consumidor Esta es una situación En la cual Advertimos De parte De consumidores Que presentaron Denuncias A la Defensoría De algunos Perfiles En Facebook Particularmente En el cual Estaban Pues promocionando El servicio De arrendamiento De servicios Como ranchos De playa Ellos Los consumidores En su buena fe Depositaban Determinadas Cantidades De dinero Estamos hablando De 200 O 300 Dólares Por el alquiler De estos ranchos Y resultaba ser Que posteriormente El depósito Ya perdían Contacto Con parte De estos proveedores En función De esto Hemos activado Los avisos A la Fiscalía General De la República Según la Fiscalía Esta estructura Cobraba Entre 200 Y 800 Dólares Por el alquiler De supuestos Ranchos De playa El presidente De la Defensoría Llama a los salvadoreños A estar alertas Y no caer En las redes De los estafadores Y a denunciar Si ya fueron víctimas De este tipo De engaños Llamado a la población Siempre es Poder investigar Poder conocer Quienes son estos proveedores Revisar En el caso De todos Estos elementos Promocionales O de la promoción A través de redes sociales Si hay comentarios O otra información Que nos dé Cierta confianza Sobre quienes pueden ser Estos proveedores Y en dado caso Pues se pueda presentar Alguna situación de estafa Sepa que la Defensoría Del Consumidor Estará pendiente De recibir sus denuncias Para hacer las derivaciones Correspondientes Ricardo Salazar Además se refirió Al aumento De las matrículas Y mensualidades Que realizarán Más de 80 colegios privados Para el próximo año Dijo que estarán Vigilando esas prácticas Para evitar abusos A los padres de familia Estos incrementos No son antojadizos Tienen que tener Una correspondencia Una mejora en servicio O una ampliación De los servicios En el cual los estudiantes Se puedan ver beneficiados Así que estaremos Muy atentos A poder conocer De estos casos Y junto con el Ministerio De Educación Estaremos haciendo Las investigaciones Respectivas Para poder establecer Si efectivamente Se han llevado Se han realizado Los procedimientos Correspondientes Para poder garantizar La legalidad De cualquier decisión Que se pueda tomar Al respecto Estas declaraciones La brindó En la presentación De los resultados De la estrategia De atención De casos De afectación Colectiva A los consumidores Donde a la fecha Han recuperado 60 millones De dólares Que han permitido Beneficiar A más de 350 mil Salvadoreños Dentro de la Defensoría Del Consumidor 43.9 millones Corresponden A la atención De casos colectivos Son un total De 159 casos Que hemos atendido Satisfactoriamente Beneficiando A 350 mil Consumidores O familias A nivel nacional Dentro de estos casos Destaca El tema inmobiliario Con más de 16.8 millones De dólares En recuperación También El transporte aéreo Hemos logrado Gestionar Satisfactoriamente Casos Para poder Beneficiar A más de 70 mil Consumidores Con 16.1 millones De dólares Entre los principales Motivos de denuncia Destacan El incumplimiento De ofertas La no entrega De escrituras De inmuebles Y la limitación Del derecho De retracto Con imágenes De Juan Castellanos Jennifer Flores Noticiero Hechos Descarga La app Y pide Todo Lo que necesites Al instante Con pedidos Ya Recordar Todo Lo que necesites Y al instante Con pedidos Ya Javier Benavides Está listo también A esta hora Javier Adelante En las amas Bien compañero Buenos días Comentarles que a esta hora Me he trasladado A la cercanía Del parque Cucatlán Como bien dicho Sobre la 25 avenida Sur Que lo dirige A diferentes destinos Sobre esta arteria Les quiero compartir Parte del panorama Del tráfico Que ya puede Apreciarse En este sector En imágenes Estamos apreciando El sentido Que proviene De donde se ubica La colonia Montserrat Y otros sectores Como el Boulevard Venezuela Vemos que poco a poco La carga vehicular Está aumentando Con el pasar De los minutos Y esto Es normal En esta arteria Ya que Es muy utilizada Por salvadoreños Para poder dirigirse A diferentes destinos Entre ellos Buscar La conexión Con el Boulevard De los Héroes O también La avenida Roosevelt Que a continuación Vemos parte De la carga vehicular Así también Estamos observando La conexión Con la segunda Calle Poniente Que es el sentido Que lo conduce Hacia donde está El centro De San Salvador Vemos que Por el momento Complicación No hay Pero si se puede Apreciar Bastante vehículos Circulando A esta hora De la mañana Y como les mencionaba Hace un momento Eso es normal En esta arteria Ya que son Diferentes Destinos A los que conecta Esta principal arteria Del centro De San Salvador Así que Amigo televidente Si usted tiene Programado Salir en los próximos Minutos Y tomar Estas arterias Tómalo en cuenta Porque va a encontrar Bastante tráfico Pero lo importante Es que Hay fluidez A pesar de que Son bastantes Vehículos Los que se pueden Apreciar En este momento Es así Parte de la información Respecto A la carga vehicular Y el tráfico Desde la 25 Avenida Sur Compañeros Con esto Quiero retornar La señal Al estudio Buenos días 11 salvadoreños A Catar Con Texaco Participa En el sorteo De 11 paquetes Todo pagado A Catar Smartivis De 50 pulgadas Es importante Planear el viaje Para no tener Ningún contratiempo Recuerde que En este lugar Se realizan Maniobras De imprudencia Bastante complicadas Lo que podría Poner en riesgo Su tránsito Si usted No maneja Alerta Por otro lado Si usted Proviene Desde la calle San Antonio Abad Y ha decidido Bajar Hasta la cercanía De la Universidad Del Salvador Ya sea Para conectarse Con el Boulevard De los Héroes O la 25 Avenida Norte Déjeme contarle Que la carga vehicular Acá es una carga Vehicular Bastante lenta A estas horas De la mañana Recuerde que En la esquina De este punto Se realiza Una parada De buses Que no está Permitida Y eso complica Aún más El tránsito De los dos Cariles De la carga Vehicular Que baja Desde la zona Del Redondel De los Trogoses Hasta la cercanía De la Universidad Del Salvador Por otro lado Si usted Proviene Desde la zona De Mexicanos Subiendo Por la autopista Norte A la Universidad Del Salvador Esta es la carga Vehicular Con la que Se va a enfrentar Si bien No hay accidentes De tránsito O automóviles Con desperfectos Mecánicos Es importante Planear su viaje Ya que A estas horas De la mañana Hay carga Vehicular Bastante complicada Con esta información Regreso la señal A los estudios principales No sin antes Desearles Un excelente día 11 salvadoreños Catar con Texaco Participa en el sorteo De 11 paquetes Todo pagado A Catar Smart TV De 50 pulgadas Y Hieleras Premium Presentó 6 de la mañana Los conductores Cuáles son Estas iniciativas Que están tomando Las autoridades Para tratar La manera De distribuir No solamente Los estudiantes Sino que también La situación De El incremento Al pasaje A continuación Vamos a escuchar Algunas reacciones De algunos conductores Sobre esta medida Que ya están aplicando Las autoridades De triunfo De reto Escuchemos Está bien Porque La verdad Que es un compromiso Como nosotros Los conductores Que debemos De andar Los documentos En regla Me parece excelente El llamado Que se le puede hacer A otro Ah pues Que tratemos La manera De andar todo En regla Para no tener problemas Para mí está bien Yo siempre he andado En regla Gracias a Dios ¿Y cómo le beneficia Tanto a los usuarios Como ustedes Como a los motoristas Más seguridad Para la gente Y para nosotros El llamado ¿Qué le puede hacer A otro motorista? Que se rebuquen Los que no tienen Los papeles Que se rebuquen Por sacarlos Es mejor andar Así con sus papeles En regla Andar más tranquilo Sí Pues me parece Una idea correcta Ya que hay muchas personas Andan En El estado Estupeciente Por así decirlo Entonces me parece Una idea muy correcta Lo que están haciendo Bueno Ahí escuchábamos Parte de las reacciones De algunos De los conductores Por respecto Al tema De las verificaciones Que realizan Las autoridades De transporte terrestre En algunas rutas Y también Algunos Automovilistas Que circulan En varios Del país Pero a continuación Vamos a escuchar También Algunos Desacuerdos O también Algunas Inconformidades Algunos conductores Que Vieron que Llegarían tarde A su trabajo Por este tipo De medidas Que aplican Las autoridades Y que también Deberían De aplicarlo A otras A otras áreas Ya que pues Ellos también Argumentaban De que Aunque tengan La documentación En regla Siempre Son sancionados Esa es la excusa Que ponían Algunos conductores Vamos a escuchar A confirmación Inspeccionen Al transporte Público Y privado Para Atraso Al peatón Al trabajador Pues Lo lleva a prisa Pues Y todo Y anda legal Pues el delincuente Allá anda Para arriba y para abajo Y ellos no los tocan Pero que Superficen Que Todo anda En regla Está bien Pero hay muchos Ciclistas Hay que andan Sin licencia Y eso No los tocan Aquí en este trabajo Así es Porque lo más Que uno quiera hacer Siempre se va a llenar De escuela Por más correcto Si quiera andar Uno No se puede Pues No, yo venía bien Pero Tienen el reten Aquí Ah, pero ahí ya Es cuestión Del empresario Ahí ya no es Problema Uno le dice A ellos Pero si ellos No las quieren Cambiar Ya es problema De ellos ¿Dónde no es En heridas? No, todavía Pero en la parte Está bien Mire, yo tengo Un plan de pago Para poder Ya que estoy Ya estaban de pago Por eso me olvidó El folder En la casa Como madrugamos ¿Verdad? Bueno, ahí Escuchamos parte De estas declaraciones De algunos productores Que no estaban De acuerdo De este Cooperativo Que realizan Las autoridades Para verificar El cumplimiento De la documentación Que no haya Intermentos en pasajes Y que también Posean la documentación Necesaria Para poder circular Hay que mencionar Que a la fecha Hay que mencionar Que a la fecha Ya se contabilizan Siete mil ochocientas Esquelas Mil ciento veinte Esquelas Por incremento Al pasaje Ciento ochenta y dos Permisos Retirados Y hasta la fecha Se tiene una estadística De diez mil Setecientos dieciocho Accidentes viales Once mil novecientos Noventa y uno Que ocurrieron Durante el dos Veintiuno Es decir De que Los accidentes De tránsito Han reducido En un diez punto seis por ciento A la fecha También se contabilizan Seis mil trescientos veintiséis Personas lesionadas Y el año pasado Se registró Seis mil seiscientos treinta y nueve Esto es Refleja Una Disminución Un aumento Perdón Del cuatro punto siete por ciento Disminución También se contabilizan Ochocientos cuarenta y cinco Personas fallecidas Este año Esto se ha aumentado Ya Diez personas A la fecha Que el año pasado Que ocurrieron Ocho mil Ochocientos setenta y cinco Personas que perdieron La vida También se contabilizan Novecientos cuarenta y siete Conductores detenidos Por conducción peligrosa Valga la redundancia Que el año pasado Que se registraron Ochocientos sesenta y ocho Ante estas medidas Las autoridades Continúan implementando Otro tipo De acciones Y controles vehiculares Que están acompañados Entre la policía De tránsito Gestores del BMT Y por supuesto También Las demás instituciones Que están asegurando Que los conductores Pues Manejen Con la debida Precaución Y que de esa forma Tampoco Bueno La invitación es A no distraerse Al volante Para evitar Accidentes de tránsito Que ahora se ha vuelto Uno de los principales Factores Por los cuales Hay más personas Lesionadas Se están registrando Incluso hasta Personas fallecidas Es parte de la información Compañero De acuerdo Dani Muchas gracias Por compartir Esta información Esta estadística También que nos ubica Y que nos hace Tener más conciencia Para también Estar más atentos Colaborar más Con las autoridades Evitar accidentes De tránsito Muchas gracias Dani Buen día Bueno Tómalo en cuenta Para que no Lo vaya a sorprender El control Ahí están En la zona De salvador Del mundo Ahí estaba Dani Guarita Pausa Regresamos Estamos de regreso Muchas gracias Por informarse Con hechos AM Si usted está Interesado En tener Un perrito Como mascota Ponga mucha atención A la siguiente nota Porque le vamos A presentar Un refugio Donde pueden adoptar De una forma Muy fácil Él es Blackie Tiene ocho años De edad Y fue rescatado En la plaza San Jacinto Donde había sido Abandonado Actualmente vive En el refugio Del distrito 4 De San Salvador Donde junto a otros 17 perritos Esperan que alguna persona Pueda adoptarlos Y darles todo el amor Que necesitan Todos estos perros Han sido víctimas De maltrato Y abandono Por lo que la Alcaldía Capitalina Ha intervenido Y les brinda Atención alimentaria Y en salud Mientras encuentran Un hogar Permanente Es un refugio Donde nosotros Pues contemplamos Todas las denuncias Y demandas Que requiere la población Hay capitalinos Hay comunidades En colonias Donde los animalitos Han sido abandonados Tenemos un caso De una perrita Que estuvo abandonada Por días En una cantaría Y nosotros mandamos Al equipo de protección civil Para que ellos Se encargaran del rescate Y luego ser trasladada Acá al distrito Número 4 Donde nosotros Nos encargamos De la alimentación Del baño Del cuido Este refugio temporal Fue creado hace 6 meses Y durante este tiempo Ya han dado en adopción A más de 30 cachorritos Pero según Manuel Aguilar Las denuncias Sobre este tipo De maltrato Son constantes Por lo que Crearán una ordenanza Para multar a los agresores Y reducir Este tipo de hechos Si es Ya nos va a dar facultad Sobre ley Para nosotros Poder ir Si una persona Está maltratando Un animalito Ya actuar Como alcaldía Ya sea con Con multas Con lo que Nosotros nos faculta Para poder Amonestar Esto cierto De maltrato Si usted desea Adoptar uno De estos perritos Puede acercarse A las instalaciones Del distrito 4 Donde podrá conocer A cada uno De ellos Los requisitos Son llenar una ficha Con sus datos Personales Ser responsables Y darle todo el amor Que necesite Nosotros pues Le damos seguimiento A los cachorros No solamente Darlo en adopción Solo por así Si no así sabemos Obviamente pedimos Los documentos ¿Verdad? Las personas Que se les da En adopción A estos cachorritos Llenamos esa ficha Nos queda un respaldo Nos queda un número De teléfono Para nosotros Darle un seguimiento Pero si usted no puede Adoptar y quiere ayudar A un perro Que vive en un ambiente De maltrato Puede denunciarlo A los números 7705-6446 O al 2511-600 Así la municipalidad Podrá brindarle Una mejor vida Mientras encuentra Una nueva familia Con imágenes De Roberto Martínez Este es un informe De Rocío Cruz Para Noticiero Hechos Gracias Rocío por el informe Vamos a comenzar ahora A contarle Cinco hechos nacionales Le comentamos Que la directora Del Instituto Nacional De la Juventud Encabezó la graduación De 80 mujeres Del curso Liderezas para la vida Protección de niñas Y adolescentes Ante la violencia sexual El embarazo Y las uniones tempranas Las beneficiadas Recibieron su proceso De formación En cinco módulos Que comprenden temáticas Como seguridad informática Autoestima Y proyecto de vida Derechos humanos Y género Salud sexual Y reproductiva Así como prevención De la violencia También el Ministerio De Agricultura Realizó la tercera Transferencia De fondos No reembolsables Del programa rural Adelante Que beneficiará A más de 4 mil 840 personas Del oriente Del Salvador De acuerdo A las autoridades El programa Responde a la transformación De la matriz Productiva De las zonas Rurales Para generar empleos Y también en información Policial Le contamos Que fue detenido En San Bartolomé Perulapía Cuscatlán Elvin Osmar García Cortés Alias El Pollo Un miembro de pandillas Quien tiene antecedentes Por extorsión agravada Y homicidio Según investigaciones Tuvo participación En el asesinato Y desaparición De varias personas Mientras que en Ayutuxtepeque La Policía Nacional Civil Capturó a Gilberto Ulises López Y Readeas Elora Supuesto miembro De estructuras criminales Por extorsión Agravada Orden girada Por el juzgado Especializado De instrucción De San Salvador Y en San Salvador También fueron capturadas 12 personas Acusadas de estafar A 16 víctimas Publicando en redes sociales Esto ya lo habíamos mencionado Mira Anuncios clasificados De ranchos de playa En alquiler Que no estaban disponibles O no existían Esta estructura Cobraba desde 200 Hasta 800 dólares Por el alquiler De las supuestas instalaciones Se les acabó el negocio A estos timadores Y descubre la innovación Con los nuevos lubricantes Repsol Reinventamos nuestros lubricantes Probados en las más altas Competiciones Cuentan con tecnología Y aditivos De última generación Encuéntralos En Diparbel El Salvador Importador autorizado Y a continuación Les mostramos lo que sucede También la información En redes sociales Mucha atención Porque el Ministerio de Salud Se comenta a través de Twitter Específicamente Que el 18 de agosto No se registra ningún deceso A causa del COVID-19 Sumamos ya Ocho días de este mes Sin enfrentar letalidades Seguiremos haciendo Lo humanamente posible Para salvaguardar La vida De los salvadoreños Y también en sus cuentas En redes sociales El Ministro de Salud Francisco Alaví Mencionaba Las cabinas móviles Para la toma de PCR Estarán este 19 de agosto En los siguientes lugares En Acajutla Sonzonate Frente a la Unidad de Salud En Quesaltepeque La Libertad Plaza Bicentenario Así como en San Francisco Gotera Morazán En la Plaza Cívica Reiteramos entonces En Acajutla Sonzonate Quesaltepeque La Libertad Y San Francisco Gotera En el departamento De Morazán Y hasta la Alameda Juan Pablo II Nos desplazamos Para enlazar Con el periodista Aldair Tadeo Aldair Adelante Así es La carga vehicular A esta hora De la mañana Así se encuentra Desde la Alameda Juan Pablo II Y justo en sus pantallas Le muestro El carril Que conduce Hacia el Boulevard De los Héroes Por ejemplo Y los diferentes puntos De conectividad En la zona De la colonia Escalón Por supuesto Ahí también Está viendo Usted El carril Se ha entregado Del C-Trans Que ahora Pues se utiliza Por los conductores Como un carril Más en esta Zona Al menos Acá En el centro De San Salvador Bastante Fluida La carga vehicular Es relativamente Pues lo normal Cuando está La señalización De semáforos Que detiene La carga vehicular Sin embargo Hasta este momento Pues se encuentra Con total normalidad Podríamos decir Va a ser día viernes Y a esta hora En el que muchos Pues se desplazan Para sus trabajos Lo que sí Hay que mencionar Es tener la precaución Con algunos baches Que se encuentran En este punto Pues algunos son De proporciones Pues bastante Considerables Mientras que Otros Pues hay pequeños Pero no dejan De también ser Un problema Para su vehículo Así que cuando Transita sobre esta zona Amigo televidente Usted que nos ve En redes sociales O que transitará Sobre estas zonas En los próximos minutos Tenga en consideración Eso para evitar Algún tipo De complicación En su vehículo A la hora De conducir Y por supuesto Como siempre Le hemos mencionado Respetar las señales De tránsito Manejar Con total precaución Siempre a la defensiva Que son las recomendaciones De las autoridades De tránsito En las diferentes Carreteras De el país Esto Podría evitar También que usted Se sume A las estadísticas De accidentes En nuestro país Con esto Regreso con ustedes A los estudios principales Compañeros Adelante Gracias Aldair Ahí pasando justo Por donde estaba La zona Del Instituto Salvadoreño El Seguro Social Ahí está circulando En el sentido Que conduce Hacia los centros Comerciales Aldair Taveo Vamos a hacer Una pausa Comercial Enseguida Regresamos Bien Gracias por continuar Con nosotros 7 con 38 Avanzando rápido En la mañana Del viernes Aldair Tadeo Vámonos Hasta la zona Del Paseo General Escalón Adelante Así es Nuevamente El reporte Del tráfico Desde el Paseo General Escalón A esta hora De la mañana Día viernes Así La carga Vehicular Bastante Espejado Para quienes Se dirigen Por ejemplo Hacia la zona Del Redondel Masferrer Y sus diferentes Puntos de conectividad Pues recordemos Que a través Del Redondel Masferrer Los conductores Pueden incorporarse Hacia la zona Del Redondel Cruzeiros Por ejemplo Para quienes Buscan Escalón O pues pueden También incorporarse Hacia la zona Buscando La zona De Santa Elena Santa Tecla Y los diferentes Y los diferentes Puntos de conectividad Sobre esa arteria Les repito Bastante despejada La carga Vehicular Sin mayor Inconveniente Al menos A esta hora De la mañana Repito Desde el Paseo General Escalón Por supuesto Para quienes De su destino De su destino Así que la recomendación Como siempre Amigo Televidente Es respetar Las señalizaciones Viales Como ya se lo he dicho Y recuerda También que en estos puntos Donde hay conectividad De diferentes arterias Calles O avenidas Hay que tener También bastante Precaución Para poder Evitar algún tipo De incidente Con ustedes Regresa a los estudios Adelante Gracias Aldair Y desde el Paseo General Escalón Nos vamos a la calle Loma Linda Donde se encuentra El periodista Rommel Hernández Rommel Adelante ¿Cuál es tu reporte? Así es Compañeros En el estudio Y amigos televidentes En efecto Déjeme contarle Que me encuentro En la intersección Entre la Alameda Manuel Enrique Arauco Y calle Loma Linda A estas horas De la mañana Lo que observamos Es la carga vehicular Que proviene Desde el Boulevard Del Hipódromo Bajando Hacia lo que es Calle Lorena Por calle Loma Linda Teníamos de derecha A izquierda En su pantalla Esa carga vehicular Por otro lado Si usted proviene Desde la zona Del Hospital El Salvador Y desea tomar La Alameda Manuel Enrique Arauco Para conectarse A diferentes destinos O llegar rumbo Hacia la Plaza Divino Salvador del Mundo Déjeme contarle Que a estas horas De la mañana Esta es la carga Vehicular Con la que usted Se va a enfrentar En dirección Hacia esa zona Una carga vehicular Bastante fluida Que no presenta Mayores inconvenientes Ni accidentes De tránsito Ni automóviles Y con el del perfecto Y con el perfecto Mecánicos Así que es una muy buena Opción Para bajar Hacia esa zona Por otro lado Si usted desea Subir desde la Plaza Divino Salvador del Mundo Y desea conectarse Con diferentes destinos En estos momentos La Alameda Manuel Enrique Arauco Está bastante despejada No presenta mayores inconvenientes Hay una carga vehicular Bastante fluida Por lo que es una muy buena opción Para poder transitar Hacia diferentes lugares Con los que conecta La Alameda Manuel Enrique Arauco Ahí tenemos una vez más La carga vehicular Que conecta rumbo Hacia calle Lorena O calle Loma Linda En este punto de intersección Que es bastante importante Y es importante destacar también De que en este momento No se observa Pero por lo general Hay maniobras de imprudencia A la izquierda Ahí tenemos un automóvil Que está buscando Hacer las maniobras Que no están permitidas Amigo televidente Es muy importante Recordar que este tipo De acciones Genera no solamente Tránsito Sino que Complicado Sino que también Podría generar accidentes Así que Si usted transita Por este punto Hay que manejar Muy alerta Ahí teníamos un automóvil Realizando una maniobra Que no está permitida Y que como repito Podría ocasionar Accidentes de tránsito Si usted no maneja alerta Hasta aquí mi informe Regreso con esto La señal a los estudios principales No sin antes Desearles Un excelente día Sientes dificultad de movimiento Sana y fortalece tus articulaciones Con el nuevo Osteo B-Flex Complex Con glucosamina Con droitina Y ahora con colágeno MSM Y ácido hialurónico Triple fuerza Con Osteo B-Flex Complex Reparación Lubricación Y elasticidad Osteo B-Flex Complex Osteo B-Flex Original Y el gel que contiene Aceites esenciales Aromáticos Osteo B-Flex Es libertad de movimiento Calidad Laboratorio Suizos Y a continuación Gracias Lorena Vamos con la compañera Iliana Leiva también Ella tiene un informe A esta hora 7 con 43 Ya en el día Lunes 19 de agosto Adelante Buenos días Efectivamente Compartimos información De tráfico Desde la quinta calle Oriente De San Salvador Donde pues Queremos advertir A los automovilistas Que tengan precaución Cuando transiten Por esta zona Porque se están Llevando a cabo Algunos trabajos Por parte de la dirección De obras municipales Y por eso Es que vemos Que está intervenida Toda esta vía Aquí podemos ver Todos los empleados Que se encuentran Haciendo la reparación De esta calle Que pues había sido Reportada Con algunos Baches Y también Las condiciones Ya no eran adecuadas Y es ahí donde Se están haciendo Estos trabajos Y por ello Es muy necesario Que los automovilistas Tomen rutas alternas Porque es toda esta cuadra De la quinta calle Oriente La que está siendo Intervenida De igual forma La octava Avenida Norte Y es ahí donde Se mantienen Todos estos trabajos Incluso más arriba La siguiente cuadra También está siendo Intervenida Y por eso Es que Los automovilistas Desde ya Tienen que ir armando Cuál será su ruta Para no tener Ningún inconveniente Vemos que Muchos de estos Automovilistas Se desplazan Algunos Desde la Alameda En ese caso La Alameda Juan Pablo II Y vemos que Pues es ahí donde Algunos se desvían Al ver los trabajos Y otros siguen avanzando Buscando desplazarse Hasta la zona De Puede ser el mercado Excuartel O el centro De San Salvador Así que Esta es parte De la información Para que los automovilistas Lo tomen en cuenta A esta hora Que se dirigen Pues a los diferentes Destinos Ya que Estos trabajos Van a permanecer Durante estos días Así que Esta es parte De la información Y con esto Regresamos con ustedes Despierta la alegría En tus mañanas Probando los ricos Desayunos De Pizza Hut Presenta Bueno ¿Tienes hambre Y andas con antojo De algo delicioso? Empieza bien tu día Y despierta la alegría Con los nuevos desayunos De Pizza Hut Yo soy de esas personas Que tiene que comer bien Para empezar bien el día Por eso me encanta Que Pizza Hut Tenga los Sams Los desayunos Más completos Y más llenadores Que tienen Con opciones típicas Estilo americano Y hasta tienen Una opción fit Pero Si quieren empezar el día Comiendo algo más típico Pueden pedir los deliciosos Desayunos Granjero O tamalero Que traen un rico tamal Para que empiecen su día Con todo el sabor salvadoreño Despierten la alegría En sus mañanas Probando los ricos desayunos De Pizza Hut Y gracias a Pizza Hut Les presentamos El siguiente reporte El tráfico vehicular Desde la zona rosa O la colonia San Benito En San Salvador A esta hora de la mañana El tráfico vehicular Es bastante moderado Para quienes provienen Y se incorporan También Desde el sector De la avenida Revolución Van bajando la carretera Panamericana Incorporándose Asimismo también Hacia El sector De la Alameda Manuel Enrique Araujo Tómenle en cuenta Que el panorama Es bastante Favorable Sin embargo Siendo hoy viernes Podría complicarse Durante el transcurso De los minutos Asimismo también Para quienes se incorporan Desde el bulevar Del hipódromo El sector También de la avenida La Capilla Y todos los centros comerciales Que se encuentran Cercanos a este Asimismo también Si usted busca Esta ruta alterna Para incorporarse Hacia El paseo general Escalón O si tiene previsto Bajar también Hacia la calle La mascota Sentido Hacia la plaza El divino salvador Del mundo Ahí la carga vehicular Pues se complica Un poco más Así que la recomendación Es para los amigos Automovilistas A tener en cuenta Respetar las señales De tránsito Y por supuesto A manejar Con mucho cuidado Durante este fin de semana Que se está acercando Buen día Despierta la alegría En tus mañanas Probando los ricos desayunos De Pizza Hut Presentó Estamos en el próximo video Estamos en el próximo video Estamos de regreso con nuestra sección de todos los viernes para que usted la tome en cuenta o que considere el lugar durante sus paseos del fin de semana. Y en esta oportunidad en olores y sabores les vamos a mostrar este lugar que es muy famoso y que es conocido por todas las personas como el sopón sabor de mi pueblo. A continuación. La gallina, la verdura, les comencé a hacer por lo menos 10 platos de sopa de gallina. Así eran las cosas, correcto, eran, porque afortunadamente todo cambió. La pareja de esposos y su hijo decidieron trabajar juntos al ver que la sopa que estaban vendiendo cada día ganaba demanda. De 10 platos por día han pasado a muchos más y eso los tiene motivados. Ah, y ojo, porque la venta ambulante terminó. Ahora el sueño se les cumplió y tienen este local. Separamos el agua, la condimentamos, le echamos ajo y otras especies más. Nosotros cortamos la gallina en cuatro partes, se la agregamos al agua ya cuando está hirviendo. En ese lapso de tiempo, Herbert va al mercado. Este, la verdura nosotros la cortamos en pedacitos pequeños. Este, la verdura que le agregamos es el guisquil, es zanahoria y algunas especies más. También se le agrega cilantro y apio. El apio va finamente picado, igual que el cilantro. Ok, nosotros, la gallina demora entre unos, entre una hora y media, este, en estar ya. Así la preparación, señores. Lo que me llamó la atención, y siempre he dicho, es que parte fundamental de una buena sopa es que le pongan ingredientes sin tacañerías. Y aquí lo hacen sin límite. Vean qué barbaridad de verdura la que lleva esta sopa. Y eso genera un sabor de respeto. Por eso los clientes deciden visitar el Sopón Sabor de mi Pueblo. Nombre que, por cierto, es debido a la receta que utilizan. Recetas de pueblo, así como cocinan las abuelitas con un toque inigualable. Hay clientes que la familia de Avesa viene de San Salvador y los mandan a comer acá. O nos dicen, mira, queremos cinco sopas, viene mi familia de San Salvador o de otra parte. Incluso tenemos clientes que vienen de Huachapán. Hay una familia que viene de Nahuizalpa a comer acá también. No solo vienen a por la sopa. Tenemos unos clientes también que son de Guatemala. Trabajan en el sabor, trabajan en todo el país y vienen a comer a cuándo es a la semana. Vienen siempre acá a comer, porque les encanta la sopa. Este negocio está ubicado en la calle antigua de Chalchuapa. Mencionando puntos de referencia, le diré que a un costado del cementerio municipal, en la zona de las pupuserías, aquí encuentra el Sopón, con precios accesibles y, la verdad, grandes. Incluso también hay combos familiares, por si usted quiere comer con todos los suyos. Como es tradición, con la sopa va una pieza de gallina, carnita que es asada en plancha o parrilla, dependiendo cómo esté la demanda, pero de una u otra manera queda sabrosa. Aparte va la ensaladita y todo lo que nos gusta a los salvadoreños. Escuchemos. Platillo común lleva la sopa, el cuarto de gallina asada, dos tortillas y jalapeño, la sal y limón. Ese cuesta $3.75. Este otro que cuesta $5, que igual lleva la sopa, la porción de la sopa es de 32 onzas, lleva dos tortillas, este la gallina, casamiento, o es arroz y chismoles. El color de la sopa, el olor, esa barbaridad de verduras que insistiré, adelanta un sabor exquisito. Y créame que con el primer cucharazo lo comprobamos fácilmente. A las 12 del mediodía los clientes comienzan a llegar. Hay algunos que están desde que los meléndez comenzaron con la sopa. Por eso los apoyan, por la calidad de comida y por ser una familia ejemplar. Sí, me parece que es muy bonito porque es un negocio familiar y le ponen mucho empeño. Entonces lo reciben a uno como que si fuese familia ya uno. Eso me agrada. Sí, hay que apoyarlo. La verdad es que nosotros sí venimos una vez al mes, ¿verdad? Porque andamos trabajando en la zona, pero sí siempre venimos a comer acá. La verdad es bonito ver a la pequeña familia con grandes deseos de superación. Aseguran que la motivación crece cada día porque en ocasiones han tenido que servir hasta 100 platos de sopa en todo el municipio. Y saben que es gracias al toque que le ponen y sobre todo porque siempre encomiendan sus jornadas a Dios para que las ventas salgan bien. Rosy Meléndez es quien lleva la batuta en el área de atención al cliente, pero su esposo tiene funciones específicas y su hijo también. Han logrado coordinarse para vender este platillo, ahora sensación, en el municipio de Chalchuapa. Es muy bonito trabajar en familia, tanto como mi hijo que es un adolescente, inculcarle, ¿verdad? Inculcarle los buenos, se puede decir, buenos ejemplos. Que él vea también que la vida no es fácil y que ella ve en su mente algo productivo. Y como familia pues somos muy unidos porque entre todos preparamos la sopa, ellos ponen la verdura, ponen a asar gallinas, a asar la carne. Yo me pongo a lo que es atender al cliente, así que es muy bonito. Ese es el punto que tener esa unión familiar. Tomarse esta sopa en Chalchuapa es una gran cosa. Por eso podemos decir, y lo comprobé al escuchar a los clientes, que cuando se habla de antojo de una buena sopa de gallina, en este municipio la referencia es el sopón sabor de mi pueblo. Los tres de la casa se han puesto las pilas para atender a los comensales como se debe, ofreciéndoles un platillo que vale la pena degustar. Así que si quieres salir de la duda, ve lo sabroso que aquí se come. Atención con la ubicación y contactos. Por cierto, también atienden todo tipo de eventos. Nosotros siempre decimos a la vuelta al cementerio de Chalchuapa, media cuadra antes del Seguro Social. Esta es la séptima calle Oriente, frente a Callejón Esteves, es la dirección. Pero a los salvadoreños, a la vuelta al cementerio, es lo más conocido. Sí nos pueden encontrar ya sea en Facebook, como sopa de gallina sobre mi pueblo, igual en TikTok, estamos como sopa de gallina sobre mi pueblo, estamos también en Waze, igual nos pueden buscar como sopa de gallina sobre mi pueblo. Así que si usted es de los que algún día amanece con deseos de una sopa para reanimarse por X o Y motivo y vive en la zona de Chalchuapa o alrededores, ya lo sabe, véngase para este local porque lo atenderán como se merece y le garantizarán un platillo preparado de la mejor manera. Es más, me llamó la atención que algunos clientes hasta piden otro plato por lo delicioso que sabe. ¿Quieres ganar viajes a Qatar 2022 y muchos premios al instante? Junta tres tapas doradas de Coca-Cola o de las marcas participantes. Cámbialas por tu raspable en los centros de canje, ubicados en tiendas de conveniencia Super 7, tiendas y kioscos ubicados en Metro Centro, raspa y gana premios al instante como Smart TVs, tablets, paquetes de navegación y Coca-Cola sin azúcar o gánate viajes a Qatar 2022 con Coca-Cola. Ahora nos referimos a lo que sucede en redes sociales. Vamos a mostrarles también esta comunicación de parte del Ministerio de Trabajo y mucha, mucha atención. Esto lo publicaba también Rolando Castro, el ministro de Trabajo. Mencionaba que este próximo lunes 22 de agosto, madres solteras que buscan una oportunidad laboral están convocadas de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Pueden llegar a cualquier sede del Ministerio de Trabajo en todo el país, se estarán ofreciendo plazas de trabajo, de modo que la convocatoria laboral es específicamente para madres solteras con o sin experiencia laboral, estudios básicos de 18 años en adelante y la convocatoria es para este lunes 22 de agosto de 2022, lugar, sede central regionales y departamentales del Ministerio de Trabajo a partir de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y con esta información vamos a hacer una pausa comercial, manténgase pendiente en minutos, estamos de regreso. Bueno, se nos terminó el tiempo y se terminaron los espectáculos. Así es, les agradecemos como siempre por habernos acompañado a lo largo de toda la semana. Les invitamos a que se mantengan pendientes de nuestra próxima transmisión el lunes a las 5.30 de la mañana. Buen fin de semana. ¡Gracias!